Bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Viva. Yo soy María José Díaz y les invito que antes de comenzar todo este mensaje que tenemos para aprender, estén atentos en las redes sociales para compartir este mensaje, para no solo quedarnos nosotros esta enseñanza, sino compartirlo a nuestros amigos o familiares, hermanos de comunidad, porque les aseguro que el mensaje que tenemos hoy en relación a las actitudes antes de leer la Biblia nos van a ser útiles en nuestra vida cristiana. Es muy grato para mí presentarles la compañía que tengo para el día de hoy y es mi hermano Maynor Amaya. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermana María José. Dios le bendiga a cada uno también de ustedes. Es que esa bendición de Dios llegue a cada uno de sus casas hoy que dedique ese tiempo maravilloso para poder escuchar de esta Palabra Viva. Atesórela en su corazón porque Dios quiere decirle algo maravilloso también a usted hoy. Buenas tardes a cada uno. Así es, hermano. Y siempre, siempre la mejor manera de empezar orando. Orando. Así que, donde sea que se encuentre, les invito a cada uno de ustedes a concentrarse y a disponer este tiempo única y exclusivamente para Dios. Señor bendito, queremos ofrecerte este espacio de oración para que tú, a través de nuestro hermano Maynor, ese mensaje que tienes previsto para nosotros, siembres esa semilla y dé fruto y dé fruto verdadero. Porque muchas veces, Señor, nos distraemos a lo largo de lo que vamos escuchando en la enseñanza. Pero en esta ocasión, Señor, queremos pedirte que tú topes el control para que nos hagas dóciles y este mensaje llegue a dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, listos, hermanos, para comenzar a escuchar este mensaje. Bueno, continuamos entonces con estas emisiones de las actitudes ante la palabra. Y en esta tarde vamos a hablar sobre la palabra se lee, se escucha y se cree. Antes de iniciar con este tema, quiero recordarle, por ejemplo, aquel momento, aquellos que ya estamos casados, que en algún momento estuvieron enamorados o los que seguimos enamorados. Cuando encontramos a esa persona especial en nuestra vida, hubo un contacto, una atracción y nació en nosotros el deseo de querer conocer más de esta persona. Queríamos aprovechar el tiempo a lo mayor posible. Teníamos largos tiempos de conversación para poder conocerle, largos tiempos para poder compartir. Y cada vez y cada día que compartíamos con ellos, conocíamos algo más. Eso nos sigue atrayendo, nos sigue llevando. Porque realmente aquella persona a la cual nosotros amamos genera en nosotros una atracción, una sed de poder seguir conociendo de esta persona. Igualmente, cuando conocemos al Señor, el Señor nos enamora y nos enamora por su inmensa misericordia, porque aún siendo indignos, Él nos ama, nos perdona, nos libera. Y es ese amor infinito de Dios hacia cada uno de nosotros. Es como esa gasolina que nos ayuda a querer y nos da hambre de querer aprender más de Él. Y donde aprendemos más de Él, aprendemos más de Él a través de la palabra de Dios también que nos ha dejado. Y en esa palabra encontramos a Dios Padre, encontramos a Dios Hijo y encontramos a Dios Espíritu Santo. Encontramos la acción de ellos en su pueblo. Encontramos todo esto, lo leemos, milagros, prodigios, cosas maravillosas que Dios ha hecho por su pueblo y que sigue haciendo hoy en día. Y es esa respuesta nuestra hacia Dios, ¿verdad? El que nos invita a poder conocer más de Él. Y el conocer más de Él lo hacemos a través de la escucha de la palabra, ya sea de una predicación, de un canto, pero también como responsabilidad nuestra, seguir conectándonos con Dios a través de la oración y sobre todo también a través de la palabra. Hoy vamos a aprender cómo leer, cómo escuchar y cómo esto nos lleva a creer en esa palabra. La palabra se lee, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 101 y 102 nos dice, es la condescendencia de su bondad. Dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lengua humana se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana se hizo semejante a nosotros. Numeral 102, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en la plenitud. Y San Agustín decía, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en toda la Escritura, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Qué maravilloso es esto. La palabra de Dios, hermano querido, nos invita, es el catecismo de la iglesia junto con San Agustín, a que es encontrar a Jesús, encontrar a Jesús en el verbo, ¿verdad? Él es el verbo que lo encontramos en la palabra. En Él podemos encontrar enseñanzas, enseñanzas que las podemos aplicar hoy en día, ahora, y que seguirán siendo aplicables porque la palabra de Dios es viva ayer, hoy y siempre. Nos invita esa palabra a poder leerla porque encontramos ahí todo lo que Dios ha hecho por su pueblo y las cosas maravillosas que quiere hacer por usted y por mí, meditando la palabra de día y de noche, ¿verdad? Eso nos invita el Señor a meditar esa palabra de día y de noche. Y miren en el texto bíblico de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, nos habla. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Mire, qué hermoso esto. Como niños recién nacidos, ¿qué es lo que hace niños recién nacidos, hermano querido? Se levanta y pide comida, ¿verdad? A través del llanto y solo está durmiendo, comiendo, durmiendo y comiendo. Nosotros no es que vamos a pasar durmiendo, pero sí tenemos que pasar comiendo, alimentándonos de esa palabra de Dios, ¿verdad? Alimentándonos de esa palabra. Por eso hace esa cercanía. Como el niño recién nacido, busquemos esa palabra y esa palabra que no esté adulterada. No se quede solo con lo que le han contado. Usted también investiguelo. Y si hay algo que tiene dudas, pues aún más a buscarlo, a investigarlo, pero sobre todo en sitios católicos. No se vaya a buscarlo en sitios no católicos, porque le pueden confundir. Busque sitios católicos, busque la asesoría de un sacerdote, busque a una persona que conozca, que ya quizás tiene más años que usted ahí, y que le pueda explicar esa palabra. No se quede con la duda, ¿verdad? Pero hay que buscarla, hay que leerla, hay que experimentarla. Y también recuerde que está la tradición de la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Que tiene este tesoro para podernoslo explicar a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que leerlo. Ponga usted todos los días esa lectura diaria, ¿verdad? Ahora los tenemos también a través de los medios digitales, a través de sacerdotes, a través de hermanos católicos, que no solamente la leen, también nos la predican. Entonces usted puede ir leyendo y puede ir escuchando. Pero es importante que dedique sobre todo lo siguiente para poder leer. Mire, lo primero, antes de empezar la lectura, tenga un tiempo de oración. Pida al Espíritu Santo que le llene. Pida al Espíritu Santo que le ayude a interpretar lo que Dios le está hablando en ese momento. Pida ese auxilio del Espíritu Santo para poder comprender mejor lo que usted va a leer. Luego, disponga de un tiempo, un tiempo especial que sea disciplinaria, disciplina para usted. Que en ese tiempo usted va a estar leyendo esa palabra de Dios. Disponga de un lugar. Mire que si se pone a leer la palabra de Dios en cualquier lugar, o tiene el televisor encendido, se va a distraer. Y no va a poder estar concentrado entonces en lo que realmente es importante. Busque un lugar adecuado donde no le hagan bulla. Y hágalo en un horario, por ejemplo, donde menos encuentre sonidos alrededor suyo. Si quiere en la madrugada, o si quiere en la noche, o en un tiempo especial durante el día, pero que esté usted solo. Hay que ser ordenados. Ordenados. No vaya a empezar a agarrar y se va a ir directamente al apocalipsis, porque probablemente va a quedar como asustado porque no va a encontrar un contexto, o no va a encontrar ese hilo para poder irlo leyendo. La iglesia nos invita entonces a poderlo, por ejemplo, leer en las lecturas diarias. Siempre va a encontrar usted un texto del Evangelio, un texto del Antiguo Nuevo Testamento, y un Salmo en la parte diaria. Y los domingos va a encontrar dos textos bíblicos, un Salmo y el Evangelio. Y si usted lee todas estas lecturas bíblicas diariamente, en tres años, hermano querido, usted está leyendo toda la Biblia. Mire qué bonito, ¿verdad? Pero si para usted no es suficiente y quiere seguir aprendiendo más, hay libros también que nos invitan a poder agarrar. Y tome, por ejemplo, de entrada la parte de los Evangelios. Conozca de la vida de Jesús que esté en los Evangelios. Pero es importante que usted tenga, dé el tiempo. Pida al Espíritu Santo para que le ayude a leer. Tenga la disciplina de hacerlo en un horario. Tenga constancia en eso, ¿verdad? Y leer, y leer, y seguir aprendiendo de Jesús. Lo segundo que nos invita este mensaje del día de hoy, no solamente es hacer una lectura como que usted lee un periódico, ¿verdad? Que lee una sección y la leyó y terminó y listo. No. La palabra de Dios se hace viva en nuestra vida. Porque recuerde, es la misma de ayer, hoy y de siempre. Le sigue, le habló a los profetas. Nos sigue hablando a nosotros y le seguirá hablando a nuestras generaciones. Cada texto, incluso si usted lee el mismo texto en diferentes días, probablemente Dios le va a hablar diferente a su vida. Por eso es necesario que usted lo lea. Y después de que la lea, entonces, con el auxilio del Espíritu Santo, pueda tener un tiempo de meditación. Un tiempo de escucha. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esa palabra? Y mire qué hermoso el Catecismo en la Iglesia Católica, en el numeral 2705 y 06. La meditación es sobre todo una búsqueda. Qué hermoso. Es una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el por qué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y romper y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les faltan. Las sagradas escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos, el día o del tiempo, escritos de los padres espirituales, obras espirituales, el gran libro de la creación y el de la historia, la página de hoy de Dios. El numeral 2706. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad, según sea la humildad y la fe. Se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Y se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Mire qué bonito esto. Después de leernos, nos invita el Señor a poder meditarlo, a poder hacernos preguntas. Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Qué entiendo? A poder memorizar el texto. Los pasos para la meditación. Memorice el texto, que es lo que más le llamó la atención. Entresaque algunas palabras y repítalas mentalmente. Eso se llama musitar. Reflexione sobre el texto. Haga preguntas sobre sí. ¿Qué dijo o hizo Jesús? ¿Cómo sucedió? ¿Para qué lo hizo? Y trae a la mente otros textos que le inspire el espíritu en ese momento y reflexione sobre ellos. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra hoy a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra? ¿Qué me está diciendo a mi corazón? ¿Qué está pidiéndome Dios que haga a través de ella? Son preguntas que nos invitan a poder meditar sobre él. Y recuerde, que no lo haga solo. Hágalo con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Y si algo le queda ahí resonando, busque a personas para que le puedan ayudar a entender también algo que le está resonando en su ser. ¿Verdad? Es importante no solo leerlo. Es importante también meditarlo. Porque cuando usted lo medita, entonces también lo cree. Mire lo que dice el texto de los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Qué bonito es esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer. Y no solamente al leer la palabra, sino también al escucharla a través de una prédica, al escucharla a través de un canto. Y el catecismo nos sigue hablando en el numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Mire qué bonito es esto, ¿verdad? Ese meditar nos va a hacer creer y el creer se vuelve fe. Fe en su vida, fe en la mía, en saber que todo lo que Dios ha puesto en ese Nuevo Testamento, en ese Antiguo Testamento, todo lo que Dios nos sigue hablando a través de la tradición de nuestra iglesia, todo lo que Dios sigue haciendo, ¿verdad? Su obra maravillosa y salvífica sigue siendo viva y actual en su vida. Hay que creerlo, pero el creer viene, hermano querido, de escuchar la palabra. Nos habla hoy el texto bíblico. Nos habla también de poderlo leer, ¿verdad? Escuchar la palabra a través de una prédica, pero escuchar la palabra a través de la lectura y a través de la meditación. Y eso es lo que nos hace crecer. Eso es lo que nos hace creer. Eso es lo que nos aumenta nuestra fe. Entonces estamos siendo invitados en este día a leer, a meditar, ¿verdad? Y a creer lo que el Señor quiere para poder ser mejores cristianos, mejores personas. Y esa alegría nos va a hacerlo también, nos va a hacer compartirla. Recuerde aquellas personas que le estuvieron hablando de Jesús en sus inicios, ¿verdad? Y ahora probablemente usted con el pasar de los años y ha ido aprendiendo, también tiene que ayudarle a otros que quizás vienen iniciando, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ayudar si no conoce? Tiene que conocer. Y para conocer, tiene que leer, tiene que meditar y tiene que creer. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, en este día hermoso, hasta ahí, hasta donde están ustedes en sus hogares. ¿Cómo vamos a ayudar si no conocemos? Grabémonos esas palabras. Qué importante es hacer nuestra la palabra como ya bien nos lo ha dicho nuestro hermano Maynor. Cristianos sin palabra o cristianos ignorantes, sabemos muy bien en qué acaba esto, hermanos. Y por eso este camino de fe, este camino de fortaleza en Cristo, qué mejor que recorrerlo de la mano de María Santísima, nuestra madre, quien nos ha dado el ejemplo de hacer la palabra de Dios viva, de hacerla en nuestra vida con acciones, ya que somos testigos de la acción poderosa de Cristo y del Espíritu Santo. Así que gracias, hermanos, por este mensaje que nos ha traído. Y como ya les había comentado, qué mejor que caminar este, este rumbo, esta vida de la mano de María Santísima. Les invito a saludarla diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de finalizar, por si alguna de las cosas que escuchó hoy le ayudó a reforzar los conocimientos que ya tenida, o algo nuevo recibió, no se quede con este mensaje y compártalo. Va a encontrar este enlace, ya sea en YouTube o Facebook, de las redes de Suyapa Medios. Así que no se queden con este mensaje, a compartirlo. Ahora nos vemos en próximas emisiones de Palabra Viva. ¡Gracias!